Uhhh, Uhhh Uhhh, Uhhh Ea, ea Y esa no es la sobre Uhhh, sobre, sobre Más algo en el video que viene estando Uhhh, uhhh, uhhh Ehh, 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 ehh Ehh, 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 ehh Y todo por casa Y todo por casa Y llore, llore, llore Noche tras noche, caray Noche tras noche, caray Noche tras noche No soy yo Que vive feliz, formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y no puedo ser Y no puedo ser Me nada por ti, me nada por ti Me nada por ti Uhhh, uhhh ¿Viste la bandera? Si Samira está dormida Está dormida Donde deberíamos de estar No, es otra Samira Otra bici vueltita Uhhh, uhhh, uhhh Uhhh, uhhh, uhhh